Muy avanzada va la construcción del nuevo edificio del campus de Pérez Celedón de la Universidad Nacional. Se trata de un proyecto de 4.120 metros de construcción, con tres pisos donde habrá cuatro aulas, dos laboratorios de idiomas, dos laboratorios de informática, la biblioteca, la parte administrativa y la soda. En las obras se invertirán alrededor de 5.200 millones de colones. Sí, precisamente es un proyecto que estaba para 14 meses, sin embargo tenemos un avance de un 98%. Probablemente tengamos la posibilidad de que se termine ahorita en abril. ¿Cómo está conformada la estructura? Hablando un poco. Estructuralmente son marcos rígidos en concreto, cerramientos exteriores en bloques y cerramientos internos o cerramientos internos en paredes livianas. Sí son espacios acondicionados porque se ha coordinado de muy buena manera con los usuarios, de manera que las aulas, que los laboratorios, las salas de conferencias, pues corresponden o responden más bien a las necesidades propias de cada uno de ellos. ¿Cómo está conformado este nuevo edificio? Son tres pisos, tengo entendido. En realidad no hablemos de un edificio, hablemos del complejo porque estamos hablando del edificio académico, que son más o menos unos 3.200 metros cuadrados. Estamos hablando de la soda comedor, estamos hablando del edificio mantenimiento y planta de tratamiento. Todo lo que son parqueos, en realidad es un complejo bastante grande. ¿Tiene laboratorios, aulas amplias? Por supuesto que sí. Tenemos aulas para 40 estudiantes, laboratorios de idiomas, etc. Y una biblioteca bastante extensa y bastante cómoda. Las autoridades regionales como nacionales de la universidad hicieron un recorrido para conocer cómo está quedando esa estructura. Una alegría, pero sobre todo un gran compromiso con la educación superior de la región Brunca. Estas instalaciones que tenemos acá nos van a permitir recibir a nuestros estudiantes en las aulas, en los laboratorios, con instalaciones como una soda, biblioteca y demás, en mejores condiciones. Estoy totalmente segura de que la población de la región Brunca se merece y necesita una inversión como la que se ha hecho. Pero lo que más sentimos es un compromiso por la calidad académica que debemos prestar en el servicio que damos a la gente de la comunidad. Bueno, imagínense, estamos sumamente contentos en lo rápido que ha avanzado esta obra. En realidad, la Universidad Nacional se propuso tener una obra de verdad acorde a esta comunidad, un edificio no solamente para la comunidad de Pérez Celedón, sino para toda la población estudiantil que ingresa a la Universidad Nacional. La Universidad Nacional de estos campos no solamente recibe estudiantes de la zona, sino también de otras regiones del país. Y la verdad que nos sentimos sumamente contentos de ver la forma tan rápida que ha avanzado y que estamos muy pronto a tener este edificio para poder recibir a toda nuestra población estudiantil. El contar, digamos, con nuevas instalaciones nos permite a nosotros poder tener espacios áblicos para poder llevar también cursos en las modalidades nuevas que se van a proponer también en la Universidad Nacional, como son las modalidades híbridas, el cual consiste en tener modalidades presenciales con modalidades en presencialidad remota, donde los estudiantes también se puedan conectar desde sus casas en alguno de los grupos para poder llevar lo que es la entrega de la docencia. Bueno, es muy importante, ¿verdad? Es una estructura, creo que en la Universidad Nacional hace tiempo no se hace una obra tan grande. Así es, digamos, el tener una obra tan grande que cubre principalmente oficinas, espacios de biblioteca, espacios para el departamento de registro, pero para nosotros también lo más importante es contar con laboratorios de punta y espacios áblicos, ¿verdad? Con capacidades de 40 o más estudiantes para poder, repito, tener una docencia de calidad. Bueno, a mí me parece que la sede de la Universidad Nacional, en la sede Brunca y tanto en la sede Coto, ha impulsado el desarrollo territorial y regional muy apegado y muy alineado a las necesidades de las comunidades. Desde el punto de vista de la extensión universitaria, hoy celebramos que la sede en Pérez Celedón tenga una infraestructura de primer nivel, donde van a haber aulas disponibles, ampliadas para los estudiantes, espacios para la vida universitaria, pero también para las personas académicas. Y eso nos va a dar la posibilidad de impulsar la transformación social en los territorios con muchos modelos de desarrollo territorial acorde a las necesidades de las comunidades. Se espera que pronto esté lista esta estructura y que sea utilizada por los estudiantes. Gracias por ver el video.